Bueno, muy bien, estamos en la escuela técnica, donde próximamente va a haber un gran operativo, algo muy esperado por todos los altenses. Estamos obviamente con las coordinadoras, Valeria Beltrán, Julieta Barrios, que bueno, tienen obviamente detalles para contarnos que queremos saber. Buenos días, buenas tardes. Acá estamos con Julieta Barrios trabajando arduamente, articulados con un montón de equipo humano que la verdad viene trabajando en la pandemia de manera muy ardua. Queremos recalcar que acá la escuela va a seguir la segunda etapa de vacunación, pero destinada a una población de riesgo, que son personas de 18 a 59 años, que van a venir con un certificado médico, personas mayores de 60 y personales en 100. Queremos destacar que estamos en la espera de inmobiliario, insumos y materiales. Cuando nos lleguen, le vamos a avisar. Por favor, a la comunidad que no se acerque, porque estamos trabajando la logística y el armado. Esta campaña, como venimos ratificando, es súper importante, es algo a nivel mundial, nacional, algo histórico y que obviamente poder acceder a la vacuna de forma gratuita y poder decidir vacunarse o no es algo muy importante. Bueno, más que nada, consultarles por el tema de los puntos de inscripción y demás. Ayer fue un día en el que llovió muchísimo. Aclarar también que no se mueven estos puntos, más allá del que se ubica en la plaza. Sí. Bueno, buenos días a todos. Antes de avanzar sobre los puntos, me quería sumar un poco a lo que Vale estaba diciendo. Creo que lo importante también de destacar de esta instancia, de esta inauguración, digamos, que estamos transitando esta segunda etapa de vacunación, que es la continuidad, digamos, de un trabajo arduo que se vino haciendo durante todo el año del equipo sanitario, del equipo de comité de crisis, de la gestión municipal, donde se hizo frente a un año de mucha incertidumbre, donde el equipo médico estuvo en la línea de frente de batalla y pudo llevar adelante, la verdad que, de manera majestuosa, lo que fue la gestión de la pandemia. Y hoy, como profesionales, nos toca hacerle frente, bueno, a lo que es el armado, de lo que va a ser un plan de vacunación inédito. Por lo cual, tenemos que tratar de cada uno aportar, como fue en el proceso de lo que venimos trabajando como comunidad, en la pandemia, en los cuidados, en esta etapa también tenemos que convocar a la comunidad y pedirles que nos acompañen en, por un lado, en esto que Vale comentaba, de acercarse a la posta una vez que esté funcionando solamente con el turno. Y por eso, en esta instancia, es importante que se registren. Nosotros estamos armando, como bien vos decías, tenemos, le ofrecemos a la comunidad todo lo que son los puntos de inscripción. Ahí pueden presentarse, inscribirse, recibir asesoramiento. Van a resacarle las dudas que tengan, pero lo importante es que se inscriban porque a partir de la inscripción se le otorga el turno con el cual se van a poder presentar luego en la posta para recibir la vacunación. Los puntos, si les parece, se los refresco para que todos sepan. De lunes a viernes, de 10 a 12, se encuentra un punto en el barrio Trocha, barrio Balaco, barrio Retiro, Plaza San Martín. Son de 10 a 12, en simultáneo, también en las oficinas de IOMA, PAMI y ANSES y en la de Dirección de Deportes. Martes y jueves, de 10 a 12 también, en el Centro de Jubilados. Los fines de semana, los domingos, vamos a estar, a partir de este domingo, vamos a estar en el balneario municipal de 17 a 19. Es importante esto que remarcabas, que los días de lluvia, como fue ayer o como puede estar medio hoy y que no sabe qué va a suceder, los puntos no se levantan, siguen funcionando, se pueden acercar. El único que se mueve es el de la plaza que pasa al interior del hall de la municipalidad. Y en cuanto a lo que implica el armado de la logística de lo que es la vacunación, comentarles que también se está trabajando muy fuerte con lo que es la capacitación y el armado del recurso humano, que va a estar trabajando junto con el equipo de coordinación. Somos muchísimas personas. Y a diario estamos teniendo planes de capacitación que se están dando a través del Ministerio de Salud. Hoy, por ejemplo, tenemos dos más. Estamos trabajando fuertemente, otro de nuestros objetivos es garantizar todo lo que implica la cadena de frío, lo que es la logística de frío necesaria, tener en condiciones para cuando la vacuna llegue. Así que, bueno, comentarles que sí, que se está trabajando, que ya estamos muy cerca, que estamos esperando el inmobiliario. Cuando llegue el inmobiliario también, ahí va a ser un pasito más, más cerca de que llegue la vacuna. Yo quiero aclarar, perdón, que cuando la gente venga con su turno, con el certificado si es persona de riesgo, que vengan con las medidas de bioseguridad, que sigan manteniendo el distanciamiento, que vengan con el barbijo, que vengan tranquilos. Siempre es un ratito antes del turno, 10 minutos, 15. Va a haber mucha gente trabajando, vamos a trabajar coordinadamente el Ministerio con la Municipalidad, como se viene trabajando, y con muchos coordinadores que también son parte de la organización para brindar una atención de calidad y un servicio adecuado, que la escuela por primera vez pasó a ser un vacunatorio grande, que es un honor también, otra vez la escuela técnica va a estar brindando a la comunidad su establecimiento para crearlo como un vacunatorio, así que para nosotras es un privilegio poder trabajar también juntas en todo esto. Y teniendo en cuenta que se está trabajando mucho en el tema del regreso a las clases presenciales, ¿cuánto tiempo estimativo hay de la campaña esta de vacunación aquí en la técnica, teniendo en cuenta que estos alumnos precisamente no van a poder venir a este colegio? Todo lo que es la parte pedagógica y todo lo que es eso administrativo son información que se le tienen que pedir obviamente a la parte que les corresponde, que es lo de educación. Nosotros acá estamos trabajando como una aposta sanitaria, se eligió esta escuela porque están las condiciones para brindar una bioseguridad, recalcar que acá todos somos becados del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y que somos un grupo, como dijo Julieta, muy grande, pero dejar en claro que a todos los padres o toda la gente que concurra a este establecimiento educativo que ante cualquier duda consulte a las entidades de educación. Nosotros manejamos solo lo que es salud y con una responsabilidad muy grande como venimos teniendo con Julieta, que venimos trabajando un montón, así que para nada, todo lo que ustedes necesiten saber con respecto a las postas nosotras vamos a brindar todo lo que sea educación que se dirijan a la jefa distrital. Con respecto, por ejemplo, a la gente que tenga algún tipo de duda de la vacunación, ¿ustedes pueden hablarnos de alguna reacción que puedan tener luego de la vacuna? Las reacciones esperadas son como todas vacunas. Como ya sabemos, la mayoría cuando uno se va a vacunar es esperable que surjan efectos normales de una vacuna, porque tu cuerpo está generando anticuerpos, lo hablo muy fácil, muy técnico. Puede presentar fiebre, unas pseudogripes, como solemos llamar, que posiblemente tenga dolor de cabeza, malestar muscular, pero por suerte hasta ahora todas las testísticas que se vienen manejando de los eventos esperados que se dicen, están dentro de lo esperado, no es nada que nos haga llamar la atención para decir, no, no vamos a vacunar. Llevarle esa tranquilidad a la gente también, que esta vacuna está siendo monitoreada por unidades sentinelas, hay programas específicos, digamos, obviamente en el ministerio para esto, se denuncian siempre todos los efectos, porque se le va a pedir a la comunidad también después de vacunados, que puedan, si tienen la aplicación, que digamos que ellos pongan, bueno, tú ves fiebre, siempre son las 24 horas posteriores a la vacunación, todos los que nos hemos vacunado, todos somos distintos, cada organismo es único, pero eso es lo esperable. Y por último, por último, digo, ustedes como personal de salud, ¿tienen el dato de si la vacuna es, digamos, inmunizar a la población? ¿Y eso ya está totalmente asegurado? Ahora la etapa es inmunizar a la población de riesgo, que lógicamente como lo dice la palabra, pero se espera más adelante, obviamente con todo el esfuerzo que se está haciendo en esta pandemia que ocasionó muchos daños a nivel económico, se espera poder también después brindarlo. Por eso invitamos a todos que se inscriban, pueden inscribirse personas que no son de riesgo también, así que invitamos a que se inscriban. Más se inscriben, más vacunas van a llegar al partido. Es alto también, eso hay que rescatar. Es importante entender que como toda vacuna, la vacunación del COVID, lo que nos está dando la oportunidad es de empezar a controlar las curvas de contagio, empezar a controlar la mortalidad, o sea, cuantas más personas vacunadas, menos posible mortalidad hay. Y bueno, y garantizar calidad de vida. Es así, nosotros a partir de que como pueblo nos empecemos a vacunar, como comunidad nos empecemos a vacunar, de a poquito vamos a ir inmunizándonos. Y en caso de que, seguramente que es como cualquier otra vacuna, bajará los riesgos de contagio seguramente en gran medida para toda la población. Así que los invitamos a que se inscriban. Recuerdo la página, vacunatepva, o sea, www.gva.gov.ar. Bueno, y por último, yo no quiero también dejar de agradecer a toda la mesa de gestión que estamos trabajando articuladamente, que conforman diferentes actores locales, a nivel comunitario, sociales, políticos. Bueno, a mi compañera de coordinación, Valeria, que desde el primer día estamos trabajando codo a codo, a la gestión municipal por apoyar esta aposta en todo. La verdad es que estamos recibiendo un apoyo muy grande, un trabajo articulado, impresionante. Son muchas las detalles y puntos y detalles y puntos que surgen todo el tiempo y que a partir de la articulación y la coordinación se están llevando adelante y lo estamos pudiendo resolver. Y bueno, agradecerle a la comunidad porque estamos confiados de que vamos a tener una gran recepción y el centro de vacunación cuando esté en funcionamiento y todo el esquema en marcha va a estar dándole la bienvenida a cada una de las personas que acceda a la vacuna. Y celebramos estar en esta instancia una vez más. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un detallecito, la persona cuando tenga el turno asignado, que esto ya va a funcionar como vacunatorio, si presenta síntomas, que no venga, que si tiene la aplicación, en la aplicación mismo cambie el turno y obviamente se comunica a los números 431020 del hospital que están destinados para eso. Pero por favor, si tienen fiebre alta, diarrea, vómito, malestar en general, que por favor no se presenten. Como para dejar en claro que tratar de venir... Claro, estamos en pandemia, estamos trabajando en pandemia, tratando de brindar a la comunidad la posibilidad de venir a vacunarse. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos realmente que tengan una buena jornada. Todavía les queda mucho trabajo por delante. Así que bueno, una vez más, felicitaciones. Gracias, Eli. Gracias. Gracias.